¿Qué sucede cuando existe una disputa entre estados? ¿Cómo se soluciona esto? Hoy día vamos a hablar sobre la solución pacífica de controversias internacionales, así como los medios diplomáticos y los medios jurisdiccionales de los cuales disponen los estados. En primer lugar, tenemos que tomar en cuenta qué es una controversia internacional y tenemos que señalar cómo la definió en 1924 la Corte Permanente de Justicia Internacional. Ella señaló, es un desacuerdo sobre un punto de derecho o de hecho, una oposición de tesis jurídicas entre dos personas. Dicho esto, tenemos que señalar que la solución pacífica de controversias aterriza en determinados principios especiales. El primero de ellos es aquel que señala la prohibición del uso de la fuerza. El cual está contemplado en el artículo 2.4 de la Carta de la ONU. Este principio señala la prohibición de los estados de hacer uso de la fuerza para solucionar sus controversias. Es decir, cualquier estado que desee integrarse a la ONU y que haya firmado y ratificado la Carta de San Francisco, se obliga a su vez a respetar este principio. Señala así que los miembros de la organización en sus relaciones internacionales se deben abstener de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier estado. Otro principio sobre el cual también aterriza la solución pacífica de controversias es aquel que obliga a los estados a resolver las controversias por medios pacíficos. Este principio también se encuentra consagrado en la Carta de la ONU, específicamente en los artículos 2.3, artículo del 33 al 38. Y dicta así, los miembros de la ONU arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos, de tal manera que no pongan en peligro ni la paz, ni seguridad internacionales, ni la justicia. Hay que tomar en cuenta que se le exige a los estados, se les impone la obligación internacional de solucionar pacíficamente sus controversias, pero tampoco es que los estados se vean obligados a solucionar. Existen controversias entre estados que permanecen latentes y que, sin embargo, los estados no hacen uso de la fuerza ni inician conflictos armados para solucionarlas. De ahí que es importante señalar que la existencia de una controversia no necesariamente implica la existencia de un conflicto armado. Otro principio importante que debemos señalar es el de libre elección de los medios de solución. Este principio señala que los estados se encuentran en la libertad de elegir el medio de solución pacífica que mejor les acomode. El artículo 33 de la Carta de la ONU lo señala así, y esto ha sido confirmado en 1923 por la Corte Permanente de Justicia Internacional, cuando señaló que ningún estado puede ser obligado a someter sus controversias con otros estados a la mediación, arbitraje o a cualquier otro medio de solución pacífica sin su consentimiento. Veamos un caso relacionado a estos principios. Al respecto, debemos señalar como ejemplo la demanda marítima que planteó Perú ante la Corte Internacional de Justicia en contra de Chile. En el año 2012, el ministro de Defensa de Chile, Andrés Alemán, señaló Existen estados que se hacen llamar a nuestros amigos y que sin embargo nos demandan ante tribunales internacionales. Esta afirmación fue respondida por el gobierno peruano, el cual señaló que el Perú, al plantear una demanda ante la Corte Internacional de Justicia, lo que estaba haciendo era ser respetuoso del derecho internacional y cumplir con los principios de solución pacífica de controversias que señalan la obligación internacional que tienen los estados de solucionar sus controversias sin poner en riesgo la paz y seguridad internacionales. Igualmente, Chile no fue obligado a ir a la Corte de La Haya, dado que en 1948, tanto Perú como Chile y otros países de la región firmaron y ratificaron el Pacto de Bogotá de Solución Pacífica de Controversias, el cual señala que los estados latinoamericanos firmantes se obligaban a solucionar pacíficamente sus controversias ante la Corte de La Haya si era necesario. En ese sentido, el Perú se valió del Pacto de Bogotá para poder recurrir a la jurisdicción de la Corte de La Haya, por lo cual Chile había aceptado previamente recurrir a dicho tribunal internacional para solucionar la controversia marítima. De ahí podemos observar que tanto Perú como Chile no fueron obligados en ningún momento a aceptar la jurisdicción de La Haya. A continuación, vamos a conocer la evolución del principio de solución pacífica de controversias. Debemos tomar en cuenta que antes el recurso de la guerra era parte de la política habitual de los estados. Hoy en día existe una norma internacional que prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza para solucionar controversias. Veamos, en 1899 se generó la Conferencia de la Paz de La Haya, la cual adoptó a su vez el Convín Internacional para el Arreglo Pacífico de Conflictos Internacionales. Este documento fue revisado en la Conferencia de 1907 y señaló como medio de solución pacífica de controversia los buenos oficios, la mediación y el arbitraje. En 1928, una vez terminada la Primera Guerra Mundial, se crea la Sociedad de las Naciones y con ella el Acta General de Albitraje. En la Sociedad de las Naciones se estableció igualmente la necesidad de solucionar pacíficamente las controversias, pero no como una obligación, sino como una suerte de recomendación. Y más bien se sugería a los estados hacer uso de medios pacíficos. En este Acta General de Albitraje se va a observar o reglamentar la conciliación, el procedimiento judicial y el arbitraje. Cuando llega 1948, terminada la Segunda Guerra Mundial, se va a firmar en el hemisferio latinoamericano el Pacto de Bogotá de Solución Pacífica de Controversias, al cual participó, firmó y ratificó Perú. Y en 1959, en el Espacio Europeo, se va a firmar el Convenio Europeo para la Solución Pacífica de Controversias. Así vamos observando que a lo largo del tiempo se han generado una serie de tratados a fin de promover la solución pacífica de controversias internacionales y así evitar los estragos de la guerra. Cuando se crea la ONU, se genera junto con ella un sistema para promover la paz y seguridad internacionales y en el seno de la ONU se le asignan determinadas funciones a cada uno de sus órganos. Vamos a verlos. En primer lugar, vamos a tener las funciones del Consejo de Seguridad. ¿Qué es lo que puede hacer este órgano? En el artículo 37.2, el Consejo puede decidir los términos de arreglo de la referida controversia. Igual puede promover la creación de órganos de acuerdo pacífico, es decir, una suerte de comisiones de mediación o de conciliación. Igualmente, las resoluciones del Consejo de Seguridad sobre el arreglo de controversias no son obligatorias. Es decir, esto en consonancia con el principio que señala que los estados son libres de elegir los medios de solución pacífica de controversias. La Asamblea General, por su parte, también tiene una serie de funciones. En el artículo 10 de la carta se señala que la Asamblea puede discutir el asunto que está poniendo en peligro la paz y seguridad internacionales. Igualmente, puede recomendar medidas de arreglo pacífico, pero quien tiene que accionar en última instancia es el Consejo de Seguridad. Igualmente, mientras que el Consejo de Seguridad está actuando, la Asamblea General se va a abstener de emitir recomendaciones. El Secretario General, por su parte, puede llamar la atención del Consejo de Seguridad sobre determinadas situaciones que él considere que ponen en peligro la paz y seguridad internacionales. Así vemos que en la Carta de la ONU se ha generado un mecanismo especial en el cual cada uno de sus órganos puede intervenir de forma distinta a fin de procurar la paz y seguridad internacionales. Gracias.